Nosotros estamos de regreso en el rumbo de la tarde y en el día de hoy vamos a inaugurar el rumbo jurídico que es uno de los segmentos de este programa. La idea es que nosotros le demos un seguimiento permanente a todos los temas jurídicos y que podamos analizar esas sentencias de grandes casos al detalle y sobre todo la gente que se comunique con nosotros también que tiene algún tipo de tema legal para nosotros poder desde este espacio brindar parte de este servicio. Y para eso entonces tenemos aquí a Carlos Julio Martínez, quien es abogado especialista en Derecho Penal y en Derecho Administrativo. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias a ustedes por tenerme. Acércate un poco a los micrófonos, que Denisa no le dice eso. Denisa espera que tú entras. Es una broma. Gracias a ustedes por tenerme. No puedo decir que me siento en familia porque literalmente lo estoy. Exactamente. Bueno, aquí para esclarecer mi perspectiva jurídica, cualquier inquietud que ustedes tengan. Bueno, más adelante, tú sabes que un tema que vamos a analizar más adelante va a ser lo de la ley de compras y contrataciones. Pero hoy vamos a analizar lo de la reforma constitucional porque nosotros nos hemos preguntado aquí cuál es el mecanismo idóneo. El presidente plantea en su reforma quitarse la potestad de designar al Procurador General de la República. El doctor Milton Ray Guevara ha dicho que eso es muy peligroso y él propuso una fórmula que a mí me parece muy idónea, que sería que, como pasa con los embajadores, que el presidente designa un embajador, por ejemplo, pero el embajador tiene que ser ratificado por el Congreso. Que eso pudiera ser también. Es una de las propuestas que hace el doctor Milton Ray Guevara. Y a mí me gustaría preguntarte cuál tú entiendes que sería un mecanismo idóneo, cuál sería el mecanismo más idóneo en función de otros países de la región que nosotros podemos adoptar en República Dominicana. Sí, a mí me parece el Consejo Nacional de la Magistratura, su conformación, me parece que está representado democráticamente por todos los sectores del país. Ya el asunto de la elección en sí del Ministerio Público no creo que agregue independencia, objetividad y demás. En mi opinión, el asunto de la independencia del Ministerio Público tiene un enfoque errado desde el punto de vista del gobierno y del poder. A mi juicio, la independencia tiene que versar más bien sobre el poder judicial. ¿Por qué? Porque cada ciudadano donde va a reclamar sus derechos es ante un juez, es ante un tribunal, no ante fiscales superpoderosos. En la práctica, inclusive, vemos cómo jueces, por una decisión que quizá desfavorece el interés del Ministerio Público, son trasladados, son difamados, son de algún modo sometidos a procedimientos disciplinarios y demás. Entonces, nos vemos ahora mismo en la práctica donde un juez está obligado, está obligado a aceptar cualquier solicitud que le requiere así al Ministerio Público. Pero el punto es cómo buscar un mecanismo de elección que pueda reducir la influencia política en la designación, porque diríamos que ese es el criterio por el que parte el presidente de la República. Quiero sumar a eso la inquietud que va en ese mismo tenor, porque se ha comentado, se ha planteado que es necesaria esta modificación para garantizar un Ministerio Público independiente, que ha sido la gran bandera de este gobierno. Sin embargo, hay quienes establecen que si se supone que tenemos un Ministerio Público independiente hasta el momento y no ha sido necesaria una modificación, ¿para qué hacerla? Sí, desde la academia, desde la teoría, siempre nos han convencido de que una modificación constitucional tiene que obedecer a un cambio trascendental en la vida social de un país, de una nación. Eso no se percibe en este momento. Inclusive, está la idea de que la reforma constitucional fungiría como un proyecto piloto, como un experimento social para tantear así los ánimos de la sociedad frente a otras reformas. Entonces, para cualquier técnico, el tema de las reformas constitucionales es algo muy serio. La constitución es la ley de leyes, es la norma con mayor jerarquía dentro de cualquier esquema jurídico, y su cambio debe obedecer a una motivación fundamentalmente válida. Inclusive, ustedes se preguntarían, o sea, ¿cuántas veces se ha modificado la constitución de Estados Unidos? Nunca, la pregunta es retórica. Evidentemente, ellos tienen un mecanismo diferente en cuanto a enmiendas, y ahí agregan unas 27 enmiendas. Pero en su texto fundamental, en su core, en su parte esencial, no ha sido modificada desde que los padres fundadores así lo establecieron. Entonces, aquí llevamos 39 reformas constitucionales, vamos camino a la 40. Todo el que viene, le pone la mano. Es una tradición no escrita. Pero la idea es esa, o sea, buscar un, lo que se plantea, buscar un mecanismo de elección. Bueno, el otro tema está relacionado con los famosos candados. Recuerdo cuando había un transitorio que Danilo no podía ir más allá de un periodo, que se insistía en que una constitución no puede estar dirigida, enfocada hacia la decisión específica de una persona, que eso resultaría ser inconstitucional. Sin embargo, vemos que el presidente de la república insiste en poner unos famosos candados para él limitarse en futuras elecciones. Si los candados son de combinación o de llave. Pueden establecerse cualquier tipo de candado y hay una única llave maestra que lo abre todo y son los procesos electorales. Sin embargo, el asunto ya de la disposición transitoria, ustedes saben que tanto la política como la economía se rigen en términos jurídicos. Entonces, desde la perspectiva jurídica, esa disposición transitoria puede ser evaluada, puede ser sometida a control judicial. Y ahí entonces hay una interpretación sobre la misma. Hay una posición que destaca que una disposición transitoria, por su enfoque coyuntural, no tiene el mismo peso, el mismo valor jurídico, no tiene ese carácter vinculante que cualquier otra disposición que se encuentre en la parte sustantiva del texto constitucional. Y en ese sentido, con una interpretación que se haga de ello, evidentemente que puede ser inaplicada esa disposición y reconocido un derecho fundamental que está en la obligación de todos los estados y los poderes públicos. ¿Un tribunal constitucional puede tumbar un transitorio en un proceso de una constitución? Si es sometido a control judicial, se puede inaplicar esa disposición y se puede reconocer un derecho fundamental, sobre esa base. Entonces, perdóname Ernesto, ¿puede existir la inconstitucionalidad de la propia constitución? Aquí la posición jurídica a nivel de jurisprudencia, y jurisprudencia ustedes saben que... El derecho da para todo, vean ahí. Que es la prudencia... Y más en este país. Como que nosotros estamos, ¿verdad? La jurisprudencia... Aquí se ha sostenido que la constitución no puede ser declarada inconstitucional, pero ya en el derecho comparado, evidentemente que un texto, por la misma evolución social, sí puede ser limitador de algún otro derecho fundamental en el análisis de un caso concreto. Bueno, gracias a Carlos Julio Martínez. Nosotros vamos a analizar estos temas, ¿verdad? Una vez a la semana, todos estos temas. Hay también otro tema, pero lo vamos a analizar más adelante. La Defensoría Pública criticó los excesos de la prisión preventiva. Ese es otro tema aquí, porque aquí se entiende que justicia es trancar a la gente. Sí, puedo decir algo de inmediato. Y cuando estamos hablando de temas constitucionales, la constitución ustedes saben que establece la prisión preventiva como la excepción y no la regla. Sin embargo, aquí sí se ha confirmado la tesis de que la prisión es precisamente la norma y la regla, no la excepción. Mira, por ejemplo, el 98% de medidas de coerción, los fiscales piden prisión preventiva. Es así. Es difícil mantener una coherencia entre el discurso y la práctica. Aquí, cuando se va a un evento académico, cuando se dictan unas memorias de cualquier institución, todo el mundo se aparta de esa posición que requiere o solicita el asunto de las prisiones así preventivas. Pero ya vemos que en la práctica, cualquier fiscal que se pone una toga, un birrete, va y solicita prisión preventiva en un 98% de los casos. Ese sería un tema interesante para otra participación tuya, porque yo lo que veo con los fiscales, se van por la vía más rápida. Excelente. Se van por la vía más rápida. Y la gente lo exige así también. Vamos a agradecer. La presión social. Y los jueces lo autorizan también. Vamos a agradecer a Carlos Julio Martínez. Este segmento dará mucha agua de beber. Mira, hoy fue el primer día. Veníamos con dos preguntas y ya se ha extendido. Nosotros lo vamos a tener una vez a la semana y vamos a analizar también todos esos casos que se dan constantemente judiciales. Dale, Álvaro.